Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver, atención, profesionales perdiendo ante rondas, full eco Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver como la lían, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver como equipos profesionales, equipos tier 1, pierden rondas Como veis, atención, con M4, fama, chaleco, de todo, bueno ese no llevaba casco si no me equivoco Pero pierden chicos y chicas contra rondas, full eco Porque hay mucha gente que las partidas tienen un mental bastante malo en plan Bueno vamos Glocks, eso significa que hemos perdido la ronda Pues fijaros chicos y chicas, aquí os vengo a dar a vosotros esperanzas para que nunca tiréis una ronda Por si hay algún compañero típico que dice, venga vamos a rushear B en medio y acabamos la ronda cuanto antes Pues no se puede hacer muchísimo daño y como veis Team Liquid chicos y chicas, con full Glocks O sea aquí no llevaban ni pedo 150, todo full Glocks han conseguido ganar la ronda Eso a Virtus.pro no le sentaría muy bien Un ejemplo más cercano, pues os pongo el ejemplo de Isurus con una ronda que nadie, o sea Nadie se explica como pudo llegar a ser posible, porque si os fijáis Nox aqui con una kill en la bomba DB Y mientras tanto el equipo, bueno, los otros jugadores de Isurus en la bomba de A cargándose también a otras personas Brutal Y se queda Cacerato diciendo, que acaba de pasar aquí, como se nos ha podido colar tanta gente Y que no nos hayamos dado cuenta ¿Qué pasa? Que ahora el equipo, evidentemente de Isurus, tiene armas, de hecho no tenían la bomba Fueron a por Cacerato Y aquí Johnny volviéndose loco con una ronda que como digo te debe dejar mentalmente muy jodido Tenemos ahora a Stralis contra Cloud9 En Cloud9, como veis de Skadadi, de Stiko, de Rush Un buen equipo, no logro acarburar, pero buen equipo Y aquí como veis, en el Major, de hecho, de 2018 Consiguiendo, chicos y chicas El planté Tienen, de hecho, bueno, aquí Automatic Formidable Con ese wallband Aquí, claro, hay que lanzar mucha, mucha utilidad Pero atención que Device se revuelve Se vuelve loco Consigue una doble Aquí Sipex, el pobrecito, haciendo todo el tiempo del mundo que puede Device de nuevo con una baja Y claro, aquí Sipex le dice, mira, Device, te lo sirvo en bandeja Te acabas de sacar el santísimo rabo Te lo dejo Tocadito Te lo dejo Como he hecho mantequilla para que tú te la saques Y aquí Device consigue la kill Encima roba una OVP Para afrontar esa última ronda Qué pena el equipo de Astralis, eh Que solo se van a quedar porque parece Glaive un poquito más Y Bubitz Aquí Res Como veis, de nuevo, Full Echo Todo Glocks En el caso de Ninjas y Pijamas Consigue la kill Una kill que no la debió sentar muy bien al compañero de Vega Squadron Y a partir de aquí, el equipo de Naipi Con un Get Right Joven Entre muchas comillas Porque ahora Get Right Que no sé qué está haciendo en verdad Estoy mea, pero muy de vez en cuando Y supongo, aquí ya Tony diciendo Bueno, no sé ni lanzar granadas Que os recuerdo Que Valve ha puesto Al parecer Que van a poderse tropear granadas en un futuro Vamos a ver si es un baiteo o es una realidad De nuevo Bueno, en este caso Rain Lleva una P250 No sé si esta era la ronda tan famosa de Rain Porque hay una ronda de Rain que es Muy buena, pero no sé si es esta la verdad Bueno, aquí Rain se hace al primero De momento no le he gafado No le he mufado Vamos a ver cómo sigue la cosa Hampus aquí Contra la cama diciendo Bueno, nos han cogido un arma Pero a partir de aquí Que no entren a la bomba Y es que esto era ronda de partidos Chicos y chicas Para el equipo de Face Solo con una P250 De hecho Por lo que parece No pueden coger el arma Hampus está aquí defendiendo muy bien Y salen los 4 a por él El caso es ¿Y el otro? ¿Por qué no sale? No estoy entendiendo absolutamente nada Ahí lo tenemos De hecho Red cargándose a Rain Bueno, era la ronda de Rain Pobrecillo Pero Rain en pistolas Es muy, muy bueno Plosky En un 2 para 3 Es que flipas, eh Cuando se te lía tanto Aquí la parte positiva Es que no tienen chaleco Y el line punch Les penaliza mucho Aquí se carga primero No puede con Nico Cuando estaba en Face Y aquí Dimas Acaba Con la partida Que por cierto Muchos de vosotros Me estaréis preguntando Black ¿Cuándo volveremos a ver Counter-Site competitivo? Tendremos que esperar Si no me equivoco 15 días O sea, hace 2 semanas más Hasta ese maravilloso lunes Bueno, aquí Estamos viendo a Movistar Raiders Esto me duele en el pecho Las cosas como son El Viterra Muy bueno aquí Fijaros como le hacen el sándwich Muy, muy bueno Cogen el AK Y a correr Lo que os estaba diciendo Tengo que esperar Hasta la SL Pro League Si no me equivoco Así que por lo tanto Que sepáis que La primera mitad de agosto Va a estar todo súper tranquilo Todos están de vacaciones De hecho Ahora vienen los eventos Que te dan acceso Para el Major Así que Con toda la calma Las cosas como son Bueno, aquí es Muya Diciendo Vamos a tomárnoslo con calma Aquí se carga el primero Es Muya Le conozco Esa ronda muy bien No le debí sentar Ya os lo adelanto Porque es un psicópata El compañero es Muya Y bueno, aquí tenemos A Fanplas Fanplas Recuerdo que Se ha disuelto Creo recordar Ahora mismo no recuerdo Muy bien Ah, en Valorant No le va mal Está clasificada para el EMA Pero otra cosa Que les veamos En el Major De Valorant Aquí Zen Haciéndolo muy bien Deja tocadito Al compañero Tizia Vige Como un equipo Que estuvo En la cresta En el top Le han ido las cosas No demasiado bien Bueno, aquí no sé Si es la mejor decisión De la historia Pero le han tenido Que oír Recoger el arma Al menos Quito Bueno, muy bien Cayendo ahí en silencio Eso le va a dar Mucha parte de la ronda Lo ha hecho bonito No sabía que se podía hacer eso O no sé si es normal Pero que yo recuerda Que yo recuerda Que no se habla Que yo recuerde Atención a Draken Que tiene una Zeus Por favor Que la ronda pase por la Zeus Solo pido eso Aquí Chris J Con carencias Aquí no era tan bueno Como ahora Ahora me gusta bastante más Eso sí Se hace a Six Dice bueno La WP no me está yendo muy bien Las cosas como son Vamos con la USP Vale, aquí Krims Que la está haciendo De locos Bueno Ahí ya se la ha liado Pero JW Coge la WP Ahí lo tenemos No te lo creo Tío Tienen 15 segundos Para plantar la bomba Sunny Que yo creo Aquí se tiene que esconder Sunny ¿Cómo le mata? Krims es muy listo Le ve Estaba Estaba muy abierto El cabrón Estaba muy abierto Por eso se la van a hacer Y bueno JW Que como os habéis benchado Del equipo de Fanatic ¿Qué os parece a vosotros Esa decisión? Ya tiene sus añitos ¿No? Vamos a ver Qué va a ser de él De la WP sueco Bueno, amane Que el Hoxie Este la La ha puesto Vamos Las pilas Hay que estarlo sufriendo No vale Estaba Kenny Que hay muchos de vosotros Que me estáis diciendo Black Va a ir Kenny Esa Fanatic Por la salida de JW Ni de coña O sea Ya lo digo yo Ni de tantísima coña De hecho Kenny ha subido un video Haciendo ahí un poquito de clickbait Pero vamos Como Kenny acaba en Fanatic Telita Bueno aquí Farlin Encima Jack Que se tira de cabeza Al Molotov Y Farlin Acaba con Esta maravillosa ronda Pues chicos y chicas Aquí acaba el video Del día de hoy Como veis Se pueden hacer Ronda full Cosa hasta los profesionales Que evidentemente Es más complicado Lo consiguen Así que Imaginaros vosotros Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado del video Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao